En un emotivo testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara Baja, Felonis Floyd, hermano de George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de la policía ha desatado una ola de protestas, pidió a los legisladores que actúen para evitar que su muerte haya sido en vano. El hermano menor de Floyd, que murió el pasado 25 de mayo en Minneapolis, tras casi nueve minutos con la rodilla de un policía blanco sobre su cuello, subrayó que George no merecía morir por 20 dólares en referencia al supuesto billete falso que éste habría usado en una tienda y que provocó su detención. Por ello, Felonis pidió a los congresistas que escuchen a los manifestantes que abarrotan cada día a las calles y actúen para que la muerte de su hermano no sea en vano. Felonis pidió enseñar a los policías lo que significa tratar a la gente con empatía y respeto así como lo que es la fuerza necesaria y que la fuerza letal solo debe usarse cuando la vida está en riesgo.